Pienso en tu cara, hago silencio, porque te quiero escuchar, porque te quiero escuchar. Tú me llenas siempre de felicidad, tú me das la fuerza si quiero cambiar. Quiero amar como tú y pensar como tú, no me dejes por favor. Tú estarás siempre aquí, yo estaré junto a ti, dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Hermanos, nos reunimos este domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nuevamente nos reunimos para iniciar una nueva semana en la fe, participando en la celebración de la misa, escuchando la palabra de Dios, uniéndonos a Jesús en la Eucaristía. Por eso ahora, preparándonos humildemente ante Dios, reconocemos nuestras omisiones y nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a mi Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a mi Padre. A Él sea la gloria. Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo Aleluya, gloria a Dios, Espíritu Santo Aleluya, será la gloria Aleluya, será la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno A quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre Confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos Para que podamos entrar en la herencia prometida Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los reyes Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche Allí le fue dirigida la palabra del Señor El Señor le dijo Sal y quédate de pie en la montaña Delante del Señor Y en ese momento el Señor pasaba Sopló un viento huracanado que partía las montañas y recarajaba las rocas delante del Señor Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Después del terremoto se encendió un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Después del fuego se halló el rumor de una brisa suave Al oírla, Elías y que oí el rostro con su manto Salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta Palabra de Dios Salmo responsorial Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Voy a proclamar lo que dice el Señor El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos Su salvación está muy cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación El amor y la verdad se encontrarán La justicia y la paz se abarazarán La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos La justicia irá delante de Él y la paz sobre la huella de sus pasos Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Muéstranos Señor tu misericordia y danos 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 Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. Es un fantasma, se dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro bajando de la barca comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante Él, diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, nuevamente nos congregamos para iniciar una nueva semana en la fe, participando en la misa, escuchando la palabra de Dios, compartiendo el pan de la Eucaristía. Y es para los cristianos y para los católicos el ir jalonando nuestra vida a lo largo del tiempo con la celebración eucarística, la Eucaristía. Aquello que alimenta nuestra vida de fe es estar íntimamente unidos al Señor y es también reconocer su paso por nuestra vida, que es ese paso que salva, que libera, que nos da alegría en la fe, que nos da la posibilidad de reconocer, no solamente la mano de Dios que nos guía, que nos ayuda, que nos protege, sino que también nosotros pedimos esa presencia del Señor. Nuestra oración es a veces una oración egoísta. Pedimos solamente por nosotros o por los nuestros, pero es esa oración que se abre al corazón de todos para que todos podamos gozar de esta presencia del Señor a través de su palabra que nos alimenta en nuestra vida y que hace posible que también vayamos haciendo este camino de fe como un camino de crecimiento, conociendo a Dios, amándolo a través de su palabra, celebrándolo en los sacramentos, alimentándonos de la Eucaristía como lo hacemos ahora en la celebración dominical, unirnos al Señor para ser partícipes de su gracia, de su espíritu, de su fuerza en el corazón de todos. Hoy la Iglesia nos propone en este Evangelio de San Mateo y dice que después de la multiplicación de los panes, Jesús obliga a los discípulos a que suban a la barca y pasen a la otra villa. Después Él dice, fue a la montaña para orar a solas y a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Se asustan, es un fantasma. Él les dice, tranquilícense, soy yo, no teman. Es Jesús que manifiesta también su condición de Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Es aquel que camina sobre el agua como para dar a indicar de que en él hay una realidad diferente de un ser humano común. Pero es aquel que calma a los discípulos, soy yo, no teman. Como siempre, Pedro es el protagonista y es el que le dice al Señor, si tú eres el Hijo de Dios, mándame a ir a tu encuentro a través del agua. Y Jesús le dice, bueno, sí, ven. Comienza Pedro a caminar sobre el agua, pero luego se va hundiendo. Y ahí le grita, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tiende la mano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es este texto del Evangelio el que hace que también nosotros podamos tener esa otra mirada donde confiamos en el Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nosotros a lo largo de nuestra vida dudamos de Dios? De su presencia, de su fuerza, de la gracia de su espíritu. A veces creemos en Él, otras veces nos peleamos con Dios y dejamos de creer. Pero en definitiva, ese reproche que hace Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros muchas veces dudamos. Y por eso el Señor sale a nuestro encuentro, para que nuestra fe sea esa realidad que se fundamenta, no en milagros o signos exteriores, sino que se fundamenta en ese espíritu que Dios pone en nuestro corazón para creer en Él. Los que estaban en ella, dice, en la barca, se postraron ante Él e hicieron esa confesión de fe. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Y todo el Evangelio apunta a estas últimas frases. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Creer, confiar, esperar. Por eso en este domingo también nosotros pedimos a Dios que nos conceda la fuerza de su espíritu para poder confiar y creer en su palabra. Nunca dudar de Él. Siempre sentirlo cercano, como aquel que hoy también le dice a Pedro, tranquilícense, soy yo, no teman. Que así sea. Que así sea. Tan cerca de mí, tan cerca, tan cerca de mí, tan cerca, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Yo no buscaré en las alturas y no buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús en mí no está. Tan cerca de mí, tan cerca, tan cerca de mí, tan cerca, que hasta no puedo tocar. Que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Yo me preguntaré lo que me pasa, como mis amigos te hablaré. Yo no sé si es Él quien habita en mí, o si soy yo quien habita en Él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca, tan cerca de mí, tan cerca, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Hermanos, recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, como cada domingo, se reúne en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Chávez, Santo, 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 es el que nos revive, porque mi Dios, porque mi Dios es Santo en la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es Santo en la tierra llena de su gloria es, cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán, No, 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 no nos pasará Bendito es el que viene en el nombre del Señor La gloria a Jesucristo, el Hijo de David Posan a las alturas a nuestro Salvador Bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Cielo y tierra pasará, más tus palabras nos pasará Cielo y tierra pasará, más tus palabras nos pasará No, 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 no nos pasará No, 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 no nos pasará Santo eres en verdad, Padre Con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos Por eso, Padre, te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Él mismo, la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracia a este bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Terminada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es hermanos el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Al celebrar ahora El memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Hijo Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles, los mártires y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu Iglesia, peregrina en la tierra A tu servidor, el Papa Francisco A nuestro Obispo Daniel Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende ahora los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado aquí en tu presencia Reúna en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios, Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Preparándonos ahora para recibir la visita de Jesús En la comunión Rezamos como Él nos enseñó Y a Dios le podemos decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres del pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo Que de un día dijiste a los apóstoles Les dejo la paz Les doy mi paz No mires ahora nuestras omisiones Egoísmos y pecados Mira la fe de tu pueblo Y conforme a tu promesa Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Y que la paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Por eso fraternalmente Nos damos un saludo de paz Cordero de Dios Y que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos, este es Jesús Es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Felices los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cenar Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo le abro y me puede oír Dios está aquí en ti, en mí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo le abro y me puede oír Oremos Padre Que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación Y nos confirme en la luz de tu verdad Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Queremos ahora impartir esta bendición en nombre de Dios Para que llegue al corazón de cada uno de ustedes Especialmente aquellos que no pueden participar físicamente de la misa Los que están enfermos, postrados Los que tienen también dificultades para acercarse a una parroquia A una comunidad Que sabemos que a veces hay distancias Hay lejanía y por eso también esta celebración de la Eucaristía Llega también a todos Para que todos nos sintamos parte de esta gran familia Que iniciamos una semana en la fe Escuchando la palabra Y compartiendo la mesa de la Eucaristía Por eso que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y que los bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Que descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Contigo, escribimos Amar es nuestro destino Aunque este viaje es distinto Amar es un solo camino Llega la voz Dulce doncella Te seguiré, te seguiré Eres mi estrella Que alcanzaré, te alcanzaré Yo sé que sí Llega la 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 Llega la 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 Llega la la la